Música Estamos aquí pues para celebrar lo que es el día de fiesta de la ronda de los abuelos que se hace ahora nada más salir de misa ya habéis visto que ha habido una misa baturra después hacemos la ronda de los abuelos a todos los que cumplen los 84 años en este año y después ya ya nos vamos cada uno a comer y a la noche volvemos a las 9 y media hacemos cena para todos los que vienen a cantar y los que van a la ronda y ya pues a las 12 y media empezamos la siguiente ronda Música con alegría y cariño con alegría y cariño ronda de los abuelos ronda de los abuelos nosotros vamos a sus casas ellos nos esperan allí les cantan una jota y entonces nosotros les entregamos si es hombre le damos un porrón y si es mujer un abanico entonces el regalo que el cachorro les hace a a los que tienen 84 años aquí en la residencia que bien que suena la jota aquí en la residencia cantando a nuestros mayores alegría y cariño 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 ¡Gracias! 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 Más que cantaré a los ustedes al canario, cuando se venga al canario, le pare la despedida. ¡Más que abrigo a la ventana, ya se han hierrado los canarios! ¡Más que abrigo a la ventana, ya se han hierrado los canarios! ¡Más que abrigo a la ventana! ¡Más que abrigo a la ventana, ya se han hierrado los canarios! ¡A cantarle a bienvenidos con querer y con amor! ¡Con querer y con amor! ¡A calle mayor venimos! 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 Les venimos a cantar, por ser abuelo del año, os quiero felicitar, os quiero felicitar. A la Antonia y al José. A la Antonia y al José. A la Antonia y al José. A la Antonia y al José.